entonces la presentación del día de hoy voy a hablar un poco sobre las estrategias de evaluación formativa también es como una reflexión acerca de la evaluación se ve bien pueden observar bien la presentación bueno gracias entonces voy a hablar un poco sobre las diferencias entre evaluación y calificación evaluación formativa evaluación compartida medios técnicas instrumentos de evaluación y voy a basarme en estas referencias el primer artículo de jamod y carolina lópez pastor lópez pastorana y lópez pastor víctor este artículo es un artículo bastante referenciado en toda la literatura de evaluación actual se llama medios técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida el aprendizaje en educación superior de aquí saqué varios apartes está muchas de las citas y de las definiciones y tablas están de este artículo este segundo artículo de cómo elaborar una rúbrica de investigación en educación médica me pareció muy claro y muy directo también está está bastante mencionado en la literatura las rúbricas como instrumentos de evaluación de ocasión superior uso abuso de cano elena este artículo tiene unas reflexiones interesantes acerca de las desventajas de las rúbricas me parece interesante también habla mucho las ventajas coincide con las demás pero me parece interesante de ahí tomé algunas partes de la presentación también tomé de una publicación que hicieron de la universidad de ya del año 2020 de instrumentos de evaluación como hacer una rúbrica está muy completa y se basa mucho en la teoría de la profesora salinas la profesora jubilada de la universidad de antioquia que es una experta en muchos temas de educación y es una experta en estos temas de evaluación y por último estoy citando un compendio esto es una revista iberoamericana evaluación educativa es una revista bien interesante y en este caso estoy citando todo el aprendiendo evaluar para aprender en la educación como la reflexión final es evaluar como parte del aprendizaje entonces quise tomar este pero pues es recomendada toda la revista tiene unos artículos supremamente interesantes y algunos desarrollos muy buenos bueno entonces ahora para comenzar quiero hablar entonces de lo que son las diferencias entre evaluación y calificación porque tradicionalmente tenemos una confusión entre entre ambos conceptos y me parece bien interesante diferenciarlos entonces la parte de evaluar evaluar es más recoger la información analizarla y emitir un juicio sobre ella mientras que la calificación sería ya como la parte de la evaluación sumativa la evaluación debería anteceder a la calificación y se entiende que la evaluación si hace parte del proceso de aprendizaje los por tanto los estudiantes pueden aprender con los procesos de evaluación más no con los procesos de calificación entonces un ejemplo sencillo sería que cuando el profesor valora el trabajo que ha hecho un alumno así como las mejoras que le ha ido haciendo a determinada producción o medio sea uniforme cuaderno una práctica portafolio se emitió un juicio de valor de tal manera que el estudiante pueda tomar ese juicio de valor y corregir corregir parte de su trabajo entonces estamos hablando de evaluación y cuando en lo que es el juicio de valor que el profesor ha emitido se tiene que traducir a términos cuantitativos entonces ya estamos hablando de calificación es un ejemplo pues sencillo vamos a seguir profundizando en este tema porque evaluar con intención formativa no es lo mismo que medir ni calificar es o sea la evaluación tiene que ver con las actividades de calificar medir corregir clasificar certificar examinar pero no debe confundirse con ellas y es la idea es que estas todas estas actividades tienen que desempeñar un papel de aprendizaje para el estudiante de tal manera que sea evaluación lo que se está haciendo por eso se le denomina evaluación con intención formativa en la hay una gran o sea si no buscan en la literatura encuentra que hay una gran confusión entre evaluación y calificación muchas muchos profesores dejan de lado la evaluación se centran casi todo el tiempo solo en la parte de la calificación y la práctica calificadora está totalmente extendida y hay muchos profesores que ni siquiera consideran la posibilidad de evaluar de otra manera entonces pues aquí como una una tablita resumen de lo que es evaluar comparativamente con calificar la evaluación entonces sería una acción prolongada a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje mientras que la calificación debería ser una acción esporádica puntual y circunstancial y debería ser habitualmente final y sumativa entonces las funciones de la evaluación la evaluación tiene la función de ser formadora reguladora pedagógica comunicadora y ambientadora entonces si miramos un poquito todas estas funciones de la evaluación vemos que la evaluación es un diálogo constante entre el profesor y los estudiantes diálogo constante que permite planteamiento de cuestionamientos el estudiante va entendiendo cuáles ha sido su progreso hay un feedback constante entre entre ambos mientras que la calificación es más certificadora y selectiva más comparativa y de alguna manera es más de control la calificación va es más para certificar ante la sociedad ante la universidad bueno ante ante los diferentes entes que que van en cada periodo de aprendizaje que el estudiante alcanzó los objetivos o desarrolló las competencias pero no no permite al estudiante tener una una retroalimentación que le permita corregirse en el proceso de aprendizaje entonces la evaluación formativa vamos a entrar un poquito más en detalle de la evaluación formativa y voy a a comentar un poco más acerca de esto con un ejemplo que tengo aquí entonces podríamos como asemejar todo el proceso de evaluación formativa con la elaboración de un plato en un restaurante entonces el cocinero comienza a elaborar su plato y quiere que sus comensales se alimenten pero que disfruten lo sabore y él tiene un tiene como ese objetivo inicial cierto entonces él parte de eso así como el profesor parte de que bueno él quiere que los estudiantes aprueben pero lo más importante es que aprendan interioricen y desarrollen las competencias a lo largo de todo el proceso de aprendizaje que les serán pues útiles en su práctica profesional entonces para esto durante el tiempo que va cocinando el cocinero va probando la comida va mirando que le combinó con esto si le faltó corrigió ingredientes para que el plato elaborado quede bien y lo mismo el docente entonces tendría que trabajar de alguna manera con una evaluación que le permita a los estudiantes saber en el proceso del en el camino cómo pueden corregir sus errores cómo pueden regular por y reorientar el aprendizaje para que realmente la evaluación tenga la función de ser una evaluación formativa entonces si nosotros comparamos esto con con lo actual en este momento básicamente muchos de la de la evaluación que se hace al interior de la universidad es una evaluación sumativa es una evaluación de final de algún tipo de periodo de final de de las primeras cuatro semanas de clase de mitad del periodo de final del periodo y en este momento cuando ya simplemente se hace la la calificación que se vuelve una evaluación sumativa y ya simplemente es una calificación así como el cocinero cuando lleva la comida a los comienzales ya no tiene posibilidad de modificarla más ya está como está lo mismo sucede con esto sea cuando el estudiante es evaluado solamente de esta manera no tiene la opción de reajustar sus errores y de convertir la evaluación en una herramienta que haga parte del proceso de aprendizaje entonces esta es una pues de las reflexiones más importantes de comenzar a plantearse cómo puede hacerse una evaluación formativa entonces también hay un tema aquí que es importante mencionar y es que se ha confundido mucho la evaluación formativa con evaluación continua más bien con calificación continua entonces se cree que la evaluación formativa es es más estar evaluando calificando continuamente haciendo continuamente pruebas exámenes notas eso es más es calificación continua la evaluación continua debería ser una evaluación que se lleve a cabo de una forma cotidiana con una finalidad no formativa pero que no necesariamente esté recopilando notas y exámenes sino que vaya retroalimentando al estudiante sobre su proceso de aprendizaje y en principio si se hace una evaluación de esta manera no hay necesidad de someter a pruebas finales y bueno eso también pues podría hacerse las dos reunirse la evaluación formativa y realizarse las pruebas finales también hay algo que quiero mencionar acerca de la parte de la evaluación como como elemento formativo y es la parte de la evaluación compartida entonces en la evaluación compartida se considera que los estudiantes pueden participar del proceso evaluativo entonces el estudiante necesita que el docente le oriente le guíe le ayuda a regular sus errores pero también el estudiante necesita implicarse en el proceso evaluativo y esto le permite desarrollar una cantidad de competencias que son interesantes al momento del estudiante tener que desempeñarse profesionalmente normalmente en la parte cuando se hace evaluación compartida es una oportunidad de aprendizaje para el estudiante el estudiante desarrolla ciertas capacidades que son difíciles de desarrollar de otra manera un pensamiento crítico reflexionar sobre todo su proceso de aprendizaje desarrollar autonomía autorresponsabilidad toma de conciencia y también cuando se hace evaluación entre pares el estudiante aprende a trabajar en equipo a desarrollar en práctica y a valorar el trabajo ajeno esto es bastante interesante esto le ayuda también en el mundo laboral además acerca de la evaluación compartida hay algo interesante y es el hecho de analizar la evaluación compartida de una manera sería un modelo más democrático de evaluación porque hacen parte de la evaluación todos los sujetos que normalmente se ven afectados por los resultados de la evaluación y entonces implica un diálogo igualitario un diálogo igualitario que bueno de alguna manera va en contra de lo establecido tradicionalmente pero que provoca que provoca un aprendizaje entre ambos participantes de la evaluación entre todos los participantes no solamente el profesor que simplemente exige al estudiante algo sino que el estudiante también puede participar de su proceso de evaluación y por tanto está participando de su proceso de aprendizaje esto sería tomado como una evaluación evaluación formativa o sea en una evaluación que está con un enfoque formativo no una evaluación que solamente sería calificación bueno entonces voy a hablar un poquito aquí de los medios técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje entonces pues lo primero sería hablar un poco más a fondo de los componentes de la evaluación entonces la evaluación para que aporte directamente al aprendizaje debe tener varios componentes está la parte de la planificación de la evaluación por supuesto los criterios los medios y los instrumentos las modalidades y la red alimentación al estudiante entonces por ejemplo si uno quiere evaluar cualquier actividad lo primero que debe hacer es seleccionar pues el objeto o tema evaluar establecer criterios de elaboración y valoración de la actividad luego se recoge la información a través de los medios que vamos a seguir a mirar los diferentes medios y para finalmente hacer una revisión del trabajo a través de los instrumentos de evaluación como rubricas y otros como vamos a ver más adelante entonces y los criterios de evaluación son elementos pedagógicos que le ayudan al estudiante también a ordenar su actividad de estudio y a saber exactamente qué es lo que él qué es lo que él necesita aprender directamente muchas veces uno enunciarlos al inicio de los cursos los objetivos los objetivos las competencias los resultados de aprendizaje y para el estudiante eso es como muy difuso pero si usted entra directamente a hablar de los criterios de evaluación ya los estudiantes para ellos eso sí es más concreto porque ya saben que eso hace parte de cómo van a poder de hacer exactamente cómo deben responder o qué es lo que deben desarrollar durante la actividad durante el curso en general etcétera entonces aquí vamos entonces ya entrar hacia los medios para evaluar los medios son las evidencias que que recopilamos para evaluar determinada actividad en el curso determinada competencia logro determinados resultados de aprendizaje entonces normalmente pues hay diferentes medios para evaluar en seguida les va a mostrar una tablita como que los resume en donde tenemos medios que nos permiten valorar la aplicación de destrezas de destrezas de investigación de destrezas profesionales o de competencias comunicativas vamos a mirar más adelante y son en general pues todas y cada una de las producciones que los estudiantes desarrollan y que el profesor puede valorar les vamos a mirar una aquí está esta tablita en donde tenemos de alguna manera resumido los medios de evaluación entonces esto nos pone un poco a cuestionarnos acerca de los medios de evaluación porque realmente a veces nos 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 limitamos a unos pocos medios de evaluación al examen por ejemplo tal vez al ensayo de pronto a un informe de pronto a responder un cuestionario pero hay otro montón de medios de evaluación como los portafolios que son un medio bastante interesante sobre el que he logrado pues si los dosier sobre los que he logrado ver algunas presentaciones cuando he asistido a los congresos de ACOFI y aquí hay hay bastante bastante aprendizaje detrás de la elaboración de un dosier o carpeta colaborativa o de un portafolio dentro de un curso hay otros como los póster proyectos también los usamos bastantes test de diagnóstico trabajos escritos bueno los orales serían todos aquellos que tienen que ver con las presentaciones las exposiciones ponencias y finalmente los prácticos pues todo lo que tiene que ver con la parte de las prácticas esto tiene mucho también nosotros lo usamos bastante en los laboratorios en el funcionamiento de las prácticas el funcionamiento de proyectos y bueno hay otro tipo de medios prácticos pues utilizados en otras áreas del conocimiento también luego vienen las técnicas de evaluación que pueden ser de varios tipos y dentro de las técnicas de evaluación se habla bastante de que sean pueden ser diferentes en función de si el alumnado si participa en las técnicas o si no participa de las técnicas de evaluación entonces tenemos técnicas de co evaluación y de auto evaluación las voy a mirar enseguida y si cuando solamente lo hace el profesor entonces se tienen diferentes técnicas de recopilar la evaluación entonces vamos a mirar la parte de cuando tenemos el alumnado entonces cuando los estudiantes participan de la evaluación pues pueden hacer una auto evaluación normalmente esta evaluación se recomienda que se haga que el estudiante haga una evaluación de su propia evidencia o producción o sea él debe debe hacer una evaluación de lo que él mismo hizo valorar su trabajo valorar todo el trabajo que hizo por supuesto para llegar a esta auto evaluación se deben haber definido unos criterios con ante con anterioridad y estos criterios normalmente son definidos en negociación con el profesor sea no son no es que la alumna admita una nota así genérica sino que hay unos criterios predefinidos que ya han sido establecidos en un diálogo entre los profesores el profesor y sus estudiantes y con base en estos criterios el estudiante emite su auto evaluación a mediante su auto reflexión y análisis documental también está la evaluación entre iguales o co evaluación entonces en esta evaluación entre iguales también hay unos criterios negociados previamente también se tiene que tener que con base en qué se está haciendo esta co evaluación sea la valoración de este tipo de de evaluación debe ser realizada con base en documentos en observación en diferentes actividades que se han ido desarrollando y en resumen tendríamos esta tablita entonces aquí aquí es interesante mirar en las técnicas de evaluación cuando lo hace solamente el profesor también tiene que estar revisando los trabajos emitiendo los emitiendo un juicio acerca de los trabajos que va revisando hace una observación una observación de los estudiantes del trabajo en equipo si los pone a trabajar en grupo todo esto y el profesor emite sus sus evaluaciones sus juicios de valor acerca de lo que observa pero cuando participa el estudiante hay aquí hay varios hay algo interesante está la auto evaluación que normalmente pues es individual la evaluación entre pares la puede utilizar uno mucho cuando los estudiantes trabajan en equipos y que una persona o evalúe a la otra y se evalúen entre ellos su trabajo trabajo que han hecho y la evaluación compartida o colaborativa es muy interesante este esta última parte porque esta última parte implica el desarrollo de muchas competencias en los estudiantes sobre todo cuando se hacen entrevistas o reuniones grupales entre el docente y los alumnos con unos criterios predefinidos con una norma pues predefinidos con una norma pues predefinida de cómo se va a realizar esa a esa evaluación grupal para dirigir la el diálogo de manera que sea constructivo el docente puede realizar este tipo de evaluaciones grupales lo cual desarrolla en los estudiantes unas capacidades muy interesantes de interactuar con sus iguales y de comunicar todo lo que quieren comunicar unas capacidades muy interesantes de comunicación y de trabajo en equipo que normalmente los nuestros estudiantes no son muy guiados en el proceso de desarrollar esto sea los estudiantes por ejemplo trabajan en equipo entonces ellos comienzan a trabajar en equipo empiezan a encontrar dificultades en el trabajo en equipo y de pronto en el proceso no se retroalimentan entre ellos no sino que van como aislando a las personas con las que tienen dificultades y va y se van acostumbrando a que cada uno va haciendo su trabajo y trabaja por los demás esta parte puede generar muchos conflictos al interior de los equipos de trabajo si durante el proceso se van haciendo mediciones como el profesor reorganice ciertas entrevistas y valore cómo va el trabajo en equipo puede haber una retroalimentación entre los estudiantes y una retroalimentación expresada de manera muy positiva o sea en positivo una retroalimentación expresada como sin es sin necesidad de llegar a la discusión sino manejar un diálogo constructivo y esto formaría a nuestros estudiantes para el futuro desarrollo profesional y enfrentarse a situaciones similares dentro de sus diferentes trabajos donde se vayan a tener que desempeñar en el futuro este tipo de evaluación es mucho menos utilizada en las áreas de ingeniería y las áreas técnicas que en otro tipo de áreas y es bastante interesante también considerar las competencias que se pueden desarrollar cuando se hace este tipo de evaluación bueno entonces luego ya tenemos los instrumentos de evaluación que ya los instrumentos ya nos sirven para sistematizar todas las valoraciones entonces tenemos diferentes instrumentos de evaluación voy a entrar a mencionar algunos de ellos las listas de control las escalas de estimación las rúbricas vamos a mirar entonces en general los instrumentos puede ser un diario que tome el profesor si hay un profesor que tome en su diario notas acerca de lo que va observando y hay diferentes escalas las escalas descriptivas o rúbricas las listas de control fichas de observación aquí es donde ya se se hace de alguna manera como que se sistematiza todo lo que las observaciones que ha tenido el profesor para poder hacer una evaluación que retroalimente al estudiante entonces vamos a profundizar un poquito en la parte de los instrumentos de evaluación entonces tendríamos por ejemplo comencemos con las listas de control entonces en las listas de control se presenta una serie de atributos y solamente se ve se valora si hay presencia o ausencia de este atributo las listas de control no sirven para más para comprobar resultados muy concretos cumplimiento de etapas o partes de un proyecto para revisar si se entregó o no se entregó algo por ejemplo una lista de control sería esta entonces esta es una lista de control para por ejemplo profesores entonces se habla si los profesores tienen los los cursos en los cuales se implementan pruebas diagnósticas los cursos donde se implementan rúbricas y otros instrumentos de evaluación si los profesores implementan actividades de aprendizaje activo en sus cursos entonces aquí simplemente se dice si cumple o no cumple son unos criterios se define un criterio y se dice cumple o no cumple y ya tenemos este sería pues muy limitado la lista de control es un elemento bastante limitado están las escalas de valoración que pueden ser escalas de estimación que van a evaluar como el grado en el que se cumple algo es un poquito más más profundo que la lista de control y normalmente se le pueden establecer inclusive escalas numéricas y puede uno decir bueno puede establecer escalas de frecuencia siempre generalmente a veces nunca de cantidad sobresaliente bueno aprobado o de calidad excelente muy bueno bueno entonces un ejemplo de una escala de valoración sería la siguiente si se va a hacer una evaluación de los foros aquí se tiene una escala sencillita donde se está diciendo bueno se va a valorar digamos la reflexión no sé si se hace un foro y se evalúa que la claridad de las descripciones entonces se evalúa si es si estaba bien si es suficiente poco nada la precisión en el uso del vocabulario entonces aquí se colocan escalas de valoración aquí no se describe completamente como en las rubricas entonces ya vamos a la pasar a las rubricas que son muchísimo más detalladas son guías más precisas que valoran los aprendizajes y los productos realizados las tablas desglosan bien todos los niveles de desempeño con criterios muy específicos sobre rendimiento para los estudiantes reales retroalimentarse con una rúbrica es mucho más sencillo nos van a indicar el logro de los objetivos curriculares y de todas las expectativas de los docentes y las rubricas brindan como un horizonte en todos estos nuevos paradigmos de la educación con relación a las calificaciones tradicionales valoran un grado de aprendizaje no se valora exactamente detalles se hace hace es una escala más gruesa de valoración del aprendizaje las ventajas que tienen las rubricas es que son una herramienta pues que nos permite evaluar de manera más objetiva los criterios están muy explícitos y son conocidos de antemano sea la fábrica se le da a conocer al estudiante desde el inicio de la actividad desde el que se va a desarrollar para obtener una evaluación de esa actividad van a promover unas expectativas adecuadas en los estudiantes nos van a clarificar cuáles son los objetivos que se deben lograr en determinado tema también enfocan mucho más al profesor le permiten describir cualitativamente qué logros debe alcanzar también aclara mucho o sea aquí cuando se habla de rubricas el estudiante debe tener tiene mucho más claro los criterios de evaluación y proporcionan retroalimentación sobre las áreas que tienen debilidades pues porque como son tan descriptivas pueden proporcionar retroalimentación mucho más sencilla puede promover mala responsabilidad el estudiante tiene más concreto qué es lo que se le va a revisar y el estudiante puede hacer una revisión previa de su trabajo antes de entregar puede verificar la rúbrica y dar dar una va a hacerse una autoevaluación previa antes de entregarlo al profesor verificar si su trabajo realmente está cumpliendo su todos los criterios que se están viendo en la rúbrica en tipos de rúbricas entonces tendríamos la rúbrica solísticas donde se evalúa como una totalidad la ejecución del estudiante se evalúa la totalidad del proceso y no se entra en muchos detalles estas rúbricas holísticas es se utilizan más para la evaluación sumativa o la evaluación final porque no permiten no son para esa evaluación formativa que se hace durante todo el semestre que permiten una retroalimentación y un uso continuo sino que solamente tendrían pues como un propósito más sumativo un propósito final entonces por ejemplo un tipo una rúbrica holística sería como esta entonces en esta rúbrica holística se está hablando un poco se está se me olvidó colocar él en lo que se estaba verificando se estaba verificando la búsqueda de información la elaboración de un análisis de datos y de información respecto a un trabajo que se puso entonces simplemente se definen cuatro niveles y se describe de forma muy gruesa qué es lo que se está logrando respecto al trabajo que se había puesto ahora las rúbricas analíticas las rúbricas analíticas son mucho más detalladas tienen más están muy específicos los atributos cada atributo tiene una puntuación por separado y se puede utilizar como un propósito sumativo para obtener una una nota ante una calificación pero también pero al ser más detalladas facilitan mucho la el entendimiento del estudiante cuál van a ser las exigencias en determinadas en determinados aspectos entonces aquí tenemos un ejemplo bueno un elemento de las rúbricas analíticas entre las rúbricas analíticas nos va a hablar de los conceptos de los conceptos a evaluar luego hay los conceptos estarían listaríamos todos los aspectos que se van a evaluar se se definen las escalas es muy común ver que se definen cuatro escalas de evaluación o nivel de ejecución pues a nosotros nos quedaría mejor definir 5 para que pudiéramos traducir esto después a una calificación y luego se definen los criterios entonces por ejemplo una rúbrica analítica sería por ejemplo para esta esta rúbrica la extraje de la revista de medicina que hablaba sobre la construcción de rúbricas entonces tendríamos aquí un criterio por ejemplo los apoyos utilizados en la presentación sobre un tema y las fuentes de información entonces se dice cada nivel que si se pues si se obtiene un excelente es porque utiliza pues unos distintos recursos de que fortalecen toda la presentación satisfactorio entonces utiliza pocos recursos puede mejorar utiliza uno o dos recursos o inadecuado no utiliza recursos y así con cada uno de los criterios entonces si vemos las rúbricas tienen estas las rúbricas analíticas son muy detalladas y normalmente son un poco más complejas de elaborar que las otras rúbricas o que los otros elementos de evaluación que hemos que estamos más acostumbrados a utilizar y esto ha sido una de las desventajas que desanima un poco en el proceso de la elaboración de las rúbricas pues uno primero debe determinar los objetivos del aprendizaje identificar los elementos o los aspectos a valorar definir descriptores determinar el peso de cada criterio y revisar la rúbrica diseñada entonces cuando uno entra a este proceso se da cuenta de que pues las rúbricas tienen unas desventajas algunas desventajas es que no todo lo que uno evalúa lo puede encapsular como en esos 45 niveles que queramos definir que hacer una buena rúbrica que no de lugar a dudas es difícil requieren bastante tiempo para su evaluación también hay quienes mencionan que si la rúbrica se hacen para los alumnos sino con los alumnos entonces seguiríamos con el modelo tradicional de evaluación aquí cuando se haga rúbricas de ese estilo que son rúbricas para co evaluación y auto evaluación deberían ser rúbricas que se hagan con la participación de los estudiantes también hay quienes dicen que para la misma finalidad existen alternativas eficaces entonces dicen que por ejemplo eso más útiles en muchos de los casos las listas de control por ejemplo como las que ya mencionamos a las escalas de estimación y que es necesaria la capacitación para su diseño y uso entonces si vamos a revisar un poco la rúbrica que teníamos acá podemos darles cuenta que de pronto hay hay una de las estrategias de pronto la última de alguno de los criterios perdón de pronto el último el criterio de dominio de estrategias de búsqueda de formación biomédica este criterio si vamos a mirar la rúbrica realmente este criterio es es difícil de evaluar con los niveles que la descripción de los niveles que aparecen en la rúbrica por qué para demostrar dominio se debe demostrar de alguna manera entonces tal vez la rúbrica debe es deba incluir cómo se demuestra ese dominio de las estrategias de búsqueda de información entonces y tal vez mencionar que el estudiante utilizó muchos medios de información cuántos utilizó de qué diferentes bases de datos usó o sea todo lo las tal vez aquí hay que ser un poquito más explícito y entonces esto es lo que hace que las rúbricas realmente cuando se elaboran pueden quedar siendo un poco complejas de después de utilizar para la parte de la evaluación bueno y ya para terminar entonces quiero mencionarles aquí algunos recursos web donde hay algunos vídeos que nos orientan acerca la realización de la realización de rúbricas para la realización de rúbricas pues hay muchas aplicaciones aquí les les menciono algunas por si les interesó la parte de las rúbricas muchas herramientas gratuitas en uno de estos vídeos nos muestran una de ellas que ya viene con la rúbrica casi que pre hecha uno la puede complementar y organizar y también está pues la forma la la el vídeo para desarrollar las rúbricas es classroom que de pronto pues ya muchos de ustedes lo saben manejar pero por si no aquí hay una interesante información bueno entonces pues las reflexiones finales entonces es muy interesante mirar que hasta finales pues del siglo pasado la evaluación estuvo muy enfocada en la comprensión de los conocimientos hechos avances de las materias en todo lo que pues los estudiantes conocidos después la evaluación se ha centrado más en competencias y habilidades esenciales transversales y algunas actividades habilidades inclusive independientes o sea transversales e independientes y en las últimas décadas o sea ya se ha empezado a traducir mucho de la literatura en evaluación a entender que la evaluación hace parte del aprendizaje de los estudiantes y del aprendizaje a lo largo de la vida de los estudiantes entonces el enfoque de la evaluación cambia un poco y esto ha hecho que la evaluación haya haya yendo haya ido evolucionando desde la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje la evaluación orientada al aprendizaje la evaluación sostenible y la evaluación como aprendizaje de empoderamiento entonces esto es una reflexión bien interesante porque tal vez nunca nos habíamos planteado esto que tal vez estamos evaluando de alguna manera muy tradicional y podríamos plantearnos reflexiones acerca de cómo tomar la evaluación como una herramienta que permita el aprendizaje y el empoderamiento de los estudiante de los estudiantes entonces la evaluación debe tener como tres focos de interés la participación de los estudiantes la retroalimentación efectiva y las tareas de calidad o sea que realmente todo el trabajo se ha hecho de alguna manera que permita un aprendizaje un aprendizaje pues de altísima calidad para el estudiante ahora entonces finalmente la evaluación pues la reflexión final es considerar la evaluación como un dispositivo para aprender como un apoyo al aprendizaje para que los estudiantes estén implicados en el proceso de evaluación que todas las tareas o actividades que los estudiantes deben realizar se ajustan a los propósitos de formación y que cada una de ellas apoya pues el desarrollo de la experiencia del estudiante desarrollo de la experiencia evaluativa de la experiencia de aprendizaje bueno muchas gracias entonces ahora pues esta frase final como la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar estaba en la presentación en la presentación que me seleccione y me gustó y bueno finalmente muchas gracias por la atención universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación